¡Suscríbete al canal! ¿Pero hay motos alguna vez? No, 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 hay que ir corriendo ¿A pie? Hay que ir corriendo a pie y nos vienen pibes en moto a matar con escopetas ¿Qué dices? Sí, 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 impresionante A ver, a ver Aquí por medio del bosque ¡Va, va, va! ¡Avanza, avanza! ¡Avanti! ¡Te sigo, te sigo! A ver Lo que pasa es que nosotros llevamos todos los armutes y ellos llevan escopetillas ¡Mira, mira, vienen todos, chaval! ¡Hola, hola, hola, el club motero! ¿Dónde? Por aquí, chaval, vienen como cinco luces Estoy contigo ¡Que luce! ¡He cargado uno! ¡Los veo, los veo! ¡Hola, hola, tú! ¡Ha saltado uno que flipas! A ver, el de frente ¡Que me matan, tú! Mátalo ¿Podemos coger las motos? No sé, voy a probar ¡Corre, corre, corre! ¡Corre motocicleta! ¡La moto, la moto! ¡La moto, la moto! ¡La motocicle! ¡No, no deja, no deja! ¡Corre, corre, corre! ¡Es un guarro, eh! ¡Quieres hacer trampas hasta el rato! ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Cruza, cruza que vienen, tú! ¡Vienen ya, vienen ya! ¡A ver, a ver! ¡Sí, sí, vienen, vienen! ¡He visto uno por allí! ¡Corre, corre! ¡Sube por el monte! ¡Viene, viene, viene! ¡De otra vuelta! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante! ¡Detrás, detrás! ¡Jua, yo sigo, eh! ¡Te abandono, te abandono! ¡Corre, corre! ¡Que te cubro por detrás! ¡Hala, me mata, me mata! ¡Hola, hola, chaval! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Corre! 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 ¡Me mata! ¡Sí, estoy viendo yo, eh, ya! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está? ¡Yo estoy subiendo! ¡Hola, chaval! ¡Abrega! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué puto miedo dan, tú, los zombies! ¡Los han matado el de nuestro equipo, a tú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, tienes una vida! Si te matan, ¡estás jodido! ¡Vamos, vamos, ¡vamos, buitre! ¡Corre, llega! ¡Hala, hala! Yo estoy llegando, ¿eh? Corre, corre, que llega Madre mía, si están aquí saltando, tú, parecen motocross, tú Están haciendo... ¿Qué estás haciendo? El trial fusion, yo estoy matándole Vale, vale, perfecto Es que me están siguiendo, tú ¡Corre! Por los setos, tío, es que escucho las motos, tío Me ha salido del camino porque me da un miedo Hay vida allí, tú Me mata ¿Qué, qué, qué? Le he matado, de puta madre Va, sigue, sigue, sigue conmigo Es que están saliendo de frente ahora Están renaciendo Ten cuidado cuando corras mucho, tú Porque se te agota la vida, ¿eh? ¡Viene uno, viene uno! ¿Cómo que se te agota la vida? ¡Muerto! ¡Buah, chaval! ¡Otro, otro, otro! Me están viniendo todos, tú Madre mía, que sigue, sigue, están renaciendo allí, tú Va, paso a ir a por la vida, que está allá abajo Mira, 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 están haciendo la fábrica, tú Si les pinchan las ruedas Bueno, no viene, no viene Tú, pero ¿quieres tirar para acá, puto Ernie Breaker? ¡Glipollas! Si estoy yendo al amarillo, es un normal Te mata Tío, que no hago más que matar zombies Parece esto, tú Eh, claro, tú, tío Zombies Yo estoy subiendo ya, ¿eh? Vale, 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 vale Te tengo por allí ¡Hala, me ha renacido detrás, tú! Pero, ¿quieres subir al campo? ¡Glipollas, que me están renaciendo aquí! ¿Qué campo, ni qué campo? Me meto por la fábrica Pero que tienes que subir al amarillo ¡Hostia! Pues a eso voy, tío Pero estamos haciendo la envolvente Cada uno por su camino ¿Has pasado uno, tú? Como nos vengan los cuatro Ahora, pero tenemos más de armas, tú Claro, cabrón ¡Me mataron, tú! ¡Me cago en su puta madre! Tío, si es que eres un canelo, tío Ahora solo, tú, aquí Solo el des peligros ¡Corre, tú! ¿Dónde estás? ¡Corre, corre! ¡Corre para adelante! ¡Buah, están viniendo ya! ¡Corre! ¡Les veo, les veo! ¡Mátalos! ¡Madre mía, madre mía! ¿Detrás? ¡Hala! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos, corto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hackín muere! ¡Madre mía, que no se moría! ¡Vamos, Hassan! ¡Tira tú! Estás lleno de sangre, cabrón Voy a tirar un RPG en cuanto vengan ¡Tú, qué dices, cebao! Que con eso no corren nada ¿Qué cebao, tú? Que te vienen dos, tres ¡Wow, wow, wow! ¡Qué gordo! ¡Me vienen todos, tú! ¡Me vienen todos! ¡Muérete! ¡Mátalo! ¡Joder, menos mal que son malísimos! Tú corres, sí, una polla malísimos ¡Míralos, tú! ¡Que te están entienden! ¡Chaval! ¡Corre! Tú, es que es un gordo este, tío Es un buitre mordón No sé dónde estoy, tío ¡Corre, corre! ¡Delante! Están todos delante, están todos delante, tú ¡Madre mía! ¡Me salta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Míralos, tú, míralos! ¡Vienen todos, vienen todos! ¡No tengo balas, tío! ¡Pero no recargas, desgraciado! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ahí! ¡No! ¡Como T-Token te matan, tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Huyo, huyo! ¡Zona de extracción, zona de extracción! ¡Por detrás! ¡Hala, se ha huido el árbol! ¡Imbécil! ¡Corre! ¡Corre todo el humito! Lo tienes ahí delante Vale, vale Por detrás no tiene nadie Ahí está, ahí está el tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, derecha, derecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Entra! ¡Estoy desgraciado! ¡Corre, limusina! ¡Oh! ¡Ahí está! Bueno, ha estado guapo este Ha estado guapo Pero espérate que no está ahora Ahora somos los zombies, tú ¿Sí? ¡Tombies! ¡Oh! ¡La motitos! ¡Rumba! ¡La moto! ¡Rumba! A ver, ¿qué pasa? ¡No, no, somos los mismos, tú! ¡Ronda 2! ¡Los mismos, tú! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, tú! ¡No pierdas eso! ¡No somos los otros dos, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tira! ¡Tira millas! Vale, vale, vale Voy a correr tú como un same ball Va, dale, dale Hay que ir por los arbustos, tío En plan por la... Para que no... Para que las motos sean más difíciles Claro, claro Hay que ir por aquí Por las voladas Por los arbustales Ahora corro yo Y tú me cubres las espaldas Yo estoy corriendo, eh O sea, estoy yendo por aquí Tú me vas a poner la pipa Para correr más Vienen, eh, vienen ¿Ah? Sí, están al lado tuyo fijo Sí, 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 sí Están aquí Me matan ¡Me voy! ¡Que llego la pipa! Me voy, tú ¡Socorro! ¡Oba, oba, oba! Detrás, detrás, tú, vale Estoy matando aquí a la gente, tío ¡Avanza, avanza! ¡Ciao! Vale, vale Mata a los tres, he matado a los tres Faltan otros dos, eh Por detrás, por detrás ¡Vamos, up! Vale, muerto Vamos, vamos Cruza la carretera Cruza, cruza, cruza ¡Viene uno, viene uno por allá! ¡No, no, no, no! ¡Me ha matado! ¡Me ha atropellado, tío! ¿Qué dices? Corre, corre Te cubro, te cubro Dios mío, Dios mío No hay nadie Viene uno, viene uno, viene uno por allá Espérate Podríamos matar ¡Uf! ¡Me he matado, me he matado! Están matando a todos, cabrón Tienes ahí vida Si la quieres No, yo voy bien, eh De vida Yo también ¡Ojo, eh! Viene por la espalda Vale, he visto He visto una luz allí Buena, buena Joder, chavales Estos haniquilando, cabrón He visto una luz por el río, tú ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Míralos Está aquí Ahí, le mato, le mato, le mato Tony, la ley es tú Y no para Te da tope, eh Sin duda, ¿eh? ¿Nos separamos? Mucho un norri Nos separamos Vienen, vienen, eh No sé por dónde, pero vienen Por aquí No sé, pero me están disparando ¡Uf! Bueno, he matado a uno Impresionante Vale, vale ¡Tú! ¡Vale, que le he hecho! ¡Sigue, sigue! Va, no se te ha escapado Perfecto Sí, 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 le he matado, le he matado Tira, tira arriba Por aquí, tío Por medio de los árboles Que se confíen Bueno, que no se confíen No, que no nos vean ¡Hostia, se ha petado! Yo, yo, he sido yo Que he tirado una granada Va, corre, corre Hostia, vienen por aquí, eh ¿Por detrás? No, vienen por delante Yo te cubro por delante ¡Por delante, cuidado! Vale, muerto, muerto Por delante Corre, corre, corre Había uno por detrás Pero se ha petado Se ha comido una roca o algo Vale, muerto también Va, va, va Hostia, tío Los buitres malvados, chaval ¿Vale? Voy a ponerla ligera Cuidado detrás Cuidado detrás Manda un tiro, manda un tiro Manda un tiro Cuidado detrás, muerto Yo voy a tirar para arriba ya Vale, vale Están apareciendo arriba ya Hostia, vienen todos Hostias, hostias Hostias Que vayan a por ti ¡Oh! Me han atropellado Cúbreme ¿Dónde estás? En el suelo Va, ya estoy Vale, vale, vale Te veo Vale, vale Sigo para arriba ya ¡Ojo! Vienen todos Vienen todos Detrás, detrás, detrás Triple Aguanta, aguanta Aquí, aguanta Por el lado ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oye, ese no! ¿Ya es por aquí? ¿Esto dónde nos lleva? Ya la escopeta, por si acaso Es el túnel, ¿no? Falta un poco Les estoy escuchando, ¿eh? ¡No, no, no! Lo tengo aquí Muerto Te van, te van, te van, te van Sí Tengo todos Espera, espera, espera No muere, no muere No muere ¿No muere o qué? Vale, perfecto Muere, loco Mátalo, que ese no muere Corre, corre Estoy aquí al lado, ¿eh? Veo el humo, ya Juego Sube para arriba ¿Pero qué has hecho? Que no me sube Vamos, vamos Están todos aquí, tío Están todos aquí ahora Me voy a pillar la vida, ¿eh? Me la voy a jugar Vamos No, 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 no Hay uno que se me ha escapado, ¿eh? Está ahí abajo Ah, no, le he matado, le he matado al final Voy a pillar la vida corriendo Estoy aquí al lado, tío Estoy aquí al lado ¡Hala! Vale, 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 vale Corre, puto buitre ¡Vame la vida! Aquí, aquí ¡Ah, me ha atropellado! Dios mío Tú, tú, tú He pillado la vida y me la han quitado entera Estoy aquí, estoy aquí Yo ya llego, ¿eh? ¡He llegado! Debuti ¡Joder! Bien, bien, joder Ganador, ¿eh? Ganador Gané los cojones Los buitres, leonados Ganador Ganador